Y continuamos nosotros este día jueves visibilizando causas sociales y todo lo que hay precisamente con esta rifa de la Fundación Futuro 21. Tenemos hasta este 8 de noviembre porque televisor, horno eléctrico, Alexa, dinero en efectivo, smartwatch, scooter eléctrico son parte de los premios que queremos ir detallando esta rifa y el trabajo precisamente que realizan desde la Fundación. Nos acompaña María José Vallejos, directora académica y educadora diferencial de la Fundación Futuro 21. María José, un gusto que nos pueda acompañar. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un placer tenerlos y tenerlas acá. También es súper importante conocer en detalle cómo médicos y como personas especialistas van acompañando todos los procesos. En esta oportunidad saludar a Fernando Peña, quien es fundólogo de Fundación Futuro 21. ¿Cómo estás? Un gusto también tenerte en esta jornada de tarde y aquí en el matinal. Hola, buenas, ¿qué tal? Un gusto también estar acá presente, poder visibilizar un poco de lo que es nuestra causa y las motivaciones que hoy nos traen a compartir con ustedes. Precisamente desde el 2008 y todo el trabajo que se ha ido realizando María José, ir posicionando también el trabajo colaborativo y a la comunidad principalmente, los beneficiarios, conectar obviamente con la inclusión. Cuéntanos un poquito cómo ha estado este 2024 en materia de actividades y lo que se nos viene para este 8 de noviembre. Bueno, como tú cuentas, nuestra fundación nace el año 2008 desde una organización de padres en busca de oportunidades para sus hijos que tienen síndrome de Down. Y desde ahí hemos estado trabajando en pos de la inclusión y en pos de visibilizar las necesidades y los derechos de las personas con síndrome de Down. Así que, y este año en particular, el primer semestre trabajamos y tuvimos un bingo, un bingo sumamente exitoso durante el primer semestre. Hay que, fueron más de 400 personas. Y ahora el segundo semestre estamos con nuestra campaña de rifa, que es la segunda actividad que tenemos en el año y que busca recaudar fondos, porque somos una organización sin fines de lucro, que busca mantenerse en la ciudad de Concepción para apoyar a familias y a jóvenes, a niños y a adolescentes, adultos, que tienen síndrome de Down y que al no recibir aportes de terceros nos sustentamos solos. Entonces, la idea es que poder mantenernos brindando terapias y también poder mantener los gastos básicos y lo mínimo con lo que tiene que funcionar nuestra fundación. Sí. Fernando, queríamos también dar a conocer el enfoque desde lo funcionalológico. También la importancia de que los niños tengan, no solamente los recursos, ¿cierto?, sino que también los tratamientos que van acompañando a una buena capacidad de la habla, a una importante capacidad de comunicación, de comunicarse con el resto, con las personas, etc. ¿Cómo se ve desde esa vereda como especialista? Bueno, la verdad es que es súper diverso. Y esto responde a la particularidad de cada niño, a cada adolescente, a cada adulto que nos va o se acerca a la fundación y que interactúa con nosotros. En algunos casos, sí, tenemos la oportunidad de que tengan una capacidad comunicativa súper grande. Entonces, nos podemos centrar, por ejemplo, en detalles de los sonidos que son los que están más afectados y que podemos por allí ir trabajándolo. Pero en otros casos tenemos que pavimentar, tenemos que, en colaboración de la familia, en colaboración también de otros profesionales y otras instituciones, que en este caso participan con el niño, con el niña, con el adolescente o la adolescente, poder crear caminos en conjunto para que estos espacios comunicativos se empiecen a otorgar también, que se empiecen a respetar y que de alguna u otra forma el pequeño, la pequeña, el adulto, la adulta, el adolescente, la adolescente, pueda generar canales comunicativos y encontrar ese receptor de alguna forma que le pueda comprender y con el cual puedan empezar un vínculo que es lo más importante en nuestra vida. Sí, no solamente desde la fonodiología, desde la kinesiología, María José, el equipo que está ahí colaborando y que finalmente es no solamente el niño o la niña o él o la adolescente, sino es la familia completa que está en la terapia, que ven también esa evolución y que se suman y se integran también a estas terapias. Yo creo que una de las características de nuestra fundación que se distingue de otras organizaciones es que no es solo brindar el apoyo terapéutico hacia esta persona que está en situación de discapacidad o que tiene síndrome Down, sino que también prestar un apoyo y contención e información a las familias y poder informarlos, poder guiarlos en este proceso que es un proceso difícil, un proceso lleno de barreras que uno se encuentra en la sociedad. Entonces, este equipo de profesionales es clave al momento de hacer la orientación hacia la familia. Por eso te digo que no es tan solo en la terapia, sino que el seguimiento que podamos realizar con las familias y el apoyo que podamos prestar, porque los chiquillos están con nosotros una hora, 45 minutos, o hay jóvenes y niños que van a una jornada de tres terapias en la fundación, pero después el resto están compartiendo en comunidad con sus familias, en sus casas, en sus escuelas. Entonces, la idea también es de educar a esos entornos, a esos entornos que son súper cercanos, bajo alineamientos de inclusión, bajo el enfoque de derechos, y de eso también se preocupa este equipo de profesionales. Sí, es importante justamente esta educación integrada, ¿verdad?, que le entrega las herramientas a los niños, niñas, adolescentes, para que puedan vincularse con su entorno, con sus capacidades y también con la independencia. Lo veíamos también, ¿verdad?, en espacios anteriores, como ellos también trabajan, se van involucrando, van formando parte también de la sociedad, y eso es súper importante, ¿no? Sí, es súper importante lo que está señalando, porque justamente lo que se está apuntando son rutinas, y yo creo que todas las personas en nuestro diario Vivir nos conformamos de rutinas, y por lo mismo poder tener el espacio de poder ser actores principales ellos mismos en su vida, ser autónomas, desplazarse, o participar ya de lo que es, por ejemplo, cualquier actividad social, es un avance tremendo y es a lo que nosotros estamos apuntando siempre como organización, poder ir más allá de lo que es el trabajo profesional puntual, como señalábamos antes, con los biológicos, kinesiológicos, de terapeuta basional o educadora diferencial, sino de poder insertarnos en la vida y poder también vincularnos con otros, porque por allí pasa realmente lo que es el desarrollo de las emociones y el desarrollo personal en nuestra vida. Sí. Y aparte también de que puedan ellos participar de las actividades propias de su edad, por ejemplo, que los niños en etapa escolar, no sé, vayan a actividades recreativas, vayan a una galería de arte y puedan comprender qué pasa, o los adultos o los adolescentes puedan ir a un pub y compartir de esas instancias que lo hacen sus pares que no tienen o no tienen síndrome de Down o no están en situación de discapacidad. Entonces para nosotros también es súper importante hoy día que ellos, las personas con síndrome de Down estuvieron ocultas muchos años, muchos años estuvieron encerradas en sus casas, como que sin este enfoque de derechos. Y hoy día para nosotros es súper primordial que ellos estén integrados activamente en la sociedad, que ellos puedan participar de actividades como participa cualquier otro niño, cualquier otro joven, cualquier otro adolescente. Entonces es muy importante para nosotros poder visualizarlos y visualizarlos bajo este enfoque de derechos, pero también visualizarlos desde sus características, desde su potencial y desde lo que ellos pueden aportar. Porque por mucho tiempo se creyó que las personas con síndrome de Down no hacían nada. Y nosotros hoy día en el trabajo terapéutico que hacemos, en el trabajo que hacemos con la familia, nuestros chiquillos nunca nos dejan de sorprender porque son chicos que pueden hacer todo. O sea, aquí el techo es el cielo. Nosotros acá como profesionales tampoco nos encargamos de colocar un techo porque ellos avanzan y van recepcionando lo que nosotros trabajamos con ellos, todos de manera distinta, pero todos desarrollando diversas habilidades. Entonces para nosotros eso es lo más importante. Y entendiendo lo que tú señalas, que por mucho tiempo estuvieron ocultos las familias por temor, por quizás, claro, lo que pueden decir otras personas, lo que hemos ido avanzando como sociedad es totalmente distinto. Los que nacieron, quienes ahora son adultos, no sé, hace 20, 30 años atrás, a los chicos que son niños ahora. Porque esa terapia, Fernando, me imagino que es súper distinto cuando llegan en la primera etapa, chiquititos, a que lleguen, no sé, con 15, 20 años. Entonces, obviamente el trabajo es distinto y cómo lo has visto tú también esa evolución y de acuerdo a las personas que van llegando, no sé si hay como un promedio de grupo etario, más o menos, ¿de qué edad es eso los chiquillos ahí que tú atiendes? Sí, bueno, en mi caso a mí me ha tocado siempre atender desde los tres años hacia más adelante. Pero en los últimos años sí se ha visto un aumento hacia la consulta y lo que es la participación en nuestra propia fundación en lo que son los recién nacidos. O sea, acá los papás llegan cuando están pequeñitos, hemos tenido acompañamiento incluso durante el embarazo, cuando se enteran de que van a tener esta condición y que durante el acompañamiento ya se les prepara con un asesoramiento hacia la estimulación. En que cómo nosotros, lo que señalaba antes, desde la rutina podemos generar un impacto, porque muchas veces ahí está el verdadero impacto. En cómo las familias se relacionan, en este caso con el recién nacido, en cómo le presentamos un estímulo, en cómo nosotros incluso lo tomamos, le cantamos, y cuál es la práctica que realizamos durante algo tan simple como puede ser un contacto visual. Que parece simple, ¿cierto? Sí. Eso. Es muy diverso. Las evoluciones siempre son mucho mejores cuando llegan desde recién nacidos, a medida de que son más adolescentes y que pasan un tiempo holgado donde no recibieron esa atención oportuna. Entonces, generalmente hay habilidades que se desarrollan bastante en algún aspecto, pero en otro aspecto están bastante descendidos y generalmente allí se apunta de forma más funcional para que él pueda aliviar aquellas habilidades de alguna u otra forma y socialmente participar de forma más activa. Pero si te das cuenta, el eslogan de la Fundación es la nueva generación. Y eso apuntamos nosotros, a esta nueva generación de niños sobre todo, que como lo decía Fernando, hemos apoyado desde el periodo prenatal, cuando los papás se enteran que vienen con síndrome de Down, y desde ahí una estimulación temprana absoluta. Porque creemos que la estimulación temprana es clave en una persona con síndrome de Down o una persona que tiene discapacidad para poder avanzar hacia el adulto que queremos en el día de mañana. Te parece que repasemos el Instagram para que más gente pueda sumarse, ir conociendo detalles de la Fundación Futuro 21, donde vamos analizando videos, fotografías, que bien acompañan todo este proceso que se va viviendo y que acompañan de manera integral a niños, niñas, adolescentes. Desde el 2008, cierto, que es creada por este grupo de padres, madres, y que hoy día ha ido evolucionando y abriendo sus puertas a muchas más personas. Sí, todo lo que hay precisamente con las actividades, porque lo señalábamos, todo lo que se ha realizado este año, pero se nos viene una rifa y lo importante es que todas las personas se sumen. Ahí cuéntanos un poquito, María José, cómo se ha ido articulando también esta actividad. Sí, bueno, la verdad es que nuestra rifa al principio tenía una fecha de sorteo, que es mañana, pero la verdad que hemos estado lentos este año y en este proceso de rifa. Así que por eso, junto con el directorio, tomamos la determinación de ampliar un poco el sorteo, para ver si así podíamos conseguir un poco más de apoyo. Pero como te digo, finalmente, la rifa, ¿qué es lo que busca? Busca mantener la fundación en cuanto a sus gastos básicos, en cuanto al mantenimiento, y también el poder brindar algún apoyo en beca o en costo a las familias, que a veces el costo de las terapias igual es elevado. Mantener terapias semanalmente es un costo familiar muy alto. Entonces hay familias que lo pueden cancelar y otras familias que no y que tienen que priorizar qué terapia poder realizar. Entonces a veces nos encontramos en esa situación y tenemos que tener este apoyo, que es lo que nos ayuda con el financiamiento del bingo y de la rifa, que si bien mantenemos los gastos básicos de la fundación para el total funcionamiento de nuestra organización, también tratamos de apoyar en ese ámbito, en lo que podemos, porque sabemos que el área terapéutica es sumamente importante, pero a veces los papás no pueden desembolsar más dinero. ¿Cuáles son los gastos más importantes que se van desarrollando y finalmente los más caros que se va obviamente presentando dentro de la fundación para que la gente que ya no está viendo pueda acompañar, pueda querer quizás mensualmente aportar? Sí, o sea, por ejemplo... Cuéntanos detalles, por ejemplo, del diario Vivir y de todos los gastos que hay. Del diario Vivir, o sea, los gastos básicos que contempla la fundación, esos son los gastos administrativos y los gastos de que nuestra fundación es una casa ocupacional también. Entonces, no es tan solo una organización en donde nosotros vayamos a brindar solo box con terapias, es un espacio en donde los jóvenes y los niños pueden participar, ellos cocinan, ellos pueden preparar su once, su merienda, los papás también pueden estar ahí, entonces todo eso hay que mantenerlo. Hay que mantener nuestra casa ocupacional también en óptimas condiciones, que esté haciado, que esté limpio, que nuestro alrededor, que tenemos hartas áreas verdes, que estén de manera correcta para que ellos puedan salir a disfrutar al aire libre, realizar actividades y todo eso es dentro de la mantención de nuestra fundación. Porque tenemos una parte que está en nuestras salas de clases, en donde se ocupan materiales todos los días, material didáctico, material de oficina, material de distinta índole, y en la otra parte está esta parte de casa ocupacional, que es donde tenemos nuestro comedor, la cocina, el living, en donde los chiquillos pueden hacer actividades de ocio, que también es parte de ser niño o de ser adolescente, y también es parte de poder crear rutinas como en cuanto a hábitos, de que poner la mesa, preparar la once, preparar el desayuno, después dejar todo eso limpio, Entonces, esos son los gastos que hay que mantener dentro de la casa, que no se suplen con el pago de las terapias, porque las terapias nosotros estamos en un valor muy debajo del mercado, porque sabemos que los chiquillos necesitan varias terapias durante la semana, entonces tenemos que tener un valor bajo del mercado, y con eso alcanzamos a pagarle a nuestros profesionales, que son finalmente los que brindan este apoyo terapéutico, y lo demás lo tenemos que sustentar a través de campañas de socios, y a través de estos beneficios que tenemos que hacer con la comunidad. Ahora, si bien nosotros tenemos activo todo el año una campaña de socios, ya que cualquier persona que quiera hacerse socio de manera mensual, es un proceso súper fácil, ustedes se contactan a través del Instagram en la fundación, y es un proceso súper fácil de completar, y las personas pueden hacerse socias de nuestra fundación, y también tenemos un proyecto en ley de donaciones, que nos ha sido súper difícil, es un proyecto hermoso, la verdad, pero que ha sido súper difícil encontrar empresas que nos puedan apoyar, porque creemos que el Bio Bio no tiene una cultura de ley de donaciones sociales, como que las empresas no conocen mucho de qué se trata la ley de donaciones sociales, y la rebaja de impuestos a través de ley de donaciones sociales. Creemos que solo por desconocimiento, más que un tema de voluntad, pero ahí estamos trabajando, estamos visitando empresas, porque finalmente lo que buscamos como fundación, es que las personas con síndrome de don puedan acceder a terapias, sin importar el nivel socioeconómico, porque hoy día pueden acceder a terapias en la fundación, papás que aunque con mucho sacrificio, pueden cancelar las terapias, pero hay familias con personas con síndrome de don, que no tienen ese nivel o que no pueden cancelar terapias, y son personas con síndrome de don que se están quedando con las terapias de las escuelas especiales, o de los programas de integración, que es súper necesario, pero no alcanza, se necesitan estas terapias extra, entonces el proyecto que tenemos hoy día en ley de donaciones, busca eso, poder entregar un mínimo de terapias, para todas las personas con síndrome de don, sin importar el nivel socioeconómico. Más oportunidades, todo lo que hemos estado detallando, de lo que permite esta autonomía, este crecimiento, este desarrollo, desarrollo, y que no por lucas, no hay educación, no vamos a avanzar, ese es el tema, y eso es lo que lamentablemente pasa mucho en nuestro país, que por lucas, muchas personas no pueden acceder a terapias, por lucas no pueden acceder a una mejor educación, mejor salud, y eso es lo que también buscamos estos jueves, de que esto sea transversal para todas y todas, y por eso se agradece tanto el trabajo que realizan las organizaciones sociales, y por eso tenemos un día dedicado especialmente para ellos, y ellas, donde dan su tiempo, su dedicación, y entendemos también lo que tú comentabas, que tienen valores bajos del mercado, y obviamente son los profesionales que están a disposición de recibir esa remuneración baja, porque es un aporte también, Sentimos que así vamos aportando a la sociedad, y finalmente para nosotros es sumamente importante visibilizar, que las personas con síndrome de don puedan realizar todo lo que se proponga. Sí, Fernando, podemos entonces, tenemos las pantallas para que la gente pueda formar parte de esta rinfa, queremos pertenecer, queremos involucrarnos, y para eso tenemos este día especial. Sí, lo dejamos a todos, más que invitados, a que nos visiten en nuestras redes sociales, que también averigüen un poco más sobre la ley de donaciones, y que se puedan contactar con nosotros, si nos quieren ir a visitar, tenemos las puertas más que abiertas, para que vayan, conozcan a los chiquillos, y que entre todos sigamos conformando una mejor sociedad. Así que bueno, lo dejamos más que invitados, a colaborar con nuestra rifa, a sortearse el día 8 de noyondres. Y ese sorteo lo realizan nuestros jóvenes dentro del taller que tenemos el día viernes, ellos hacen el sorteo de la rifa. Así que la invitación es a colaborar, a ayudarnos a que la fundación pueda seguir estando hoy día funcionando. Gracias por acompañarnos, es un lujo para nosotros tener este tipo de contenido, gracias a la Fundación Futuro 21, ahí está en imágenes, esta campaña, súmete a la campaña de socios también, y todas las cosas. Gracias por acompañarnos en este Día de las Causas. La verdad que muchas gracias a ustedes, porque bueno, TVU siempre y el Marinal siempre está disponible para nosotros, en todas las actividades que tenemos planificadas durante el año, así que muchas gracias. Un aplauso nuevamente. Es un gusto acá cada día jueves, y en general de todas nuestras temáticas, siempre TV Boca a disposición de todas y todo.